Hoy, en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 86, vamos a empezar con una saga breve, espero, de conferencias sobre lo que ha acontecido precisamente en Estados Unidos, las famosas elecciones del día 3 de noviembre. Vamos a ver un poco lo que sucedió antes, durante y después de esas elecciones. Y desde luego, una vez más, vamos a ver cómo todos los caminos conducen a Roma. Pues bien, como habéis visto en portada, dos personajes que son centrales en estas elecciones y que no son precisamente los dos norteamericanos. Vamos a ver de qué se trata todo esto, porque bueno, vemos dos personajes que sí son norteamericanos, uno visiblemente y el otro en bandera. Es la portada de The Economist, donde aparece Donald Trump en esa parte quemada de la bandera, si os fijáis bien. Pero también el otro personaje central de todo esto es el señor que va vestido de blanco. Esta fotografía, evidentemente, no es de ahora, tiene unos pocos años y, bueno, ya haremos un poco de referencia a todo esto. Vamos a empezar de un modo que es necesario y es recordando. Biden felicita a Francisco cuando aún le llamaban Francisco primero, antes de que dijeran no, se llamarán solo Francisco. Biden felicita a Francisco primero y anuncia una reunión con el nuevo papa en Roma. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, felicitó hoy al papa Francisco primero, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, y se manifestó feliz de poder reunirse con él cuando viaje a Roma para la primera misa del nuevo pontífice. Noticia que era del nuevo pontífice. Noticia que era del 13 de marzo de 2013. Hace ya siete años y algo de eso. Algo como medio año más. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, felicitó hoy al papa Francisco primero, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, y se manifestó feliz de poderse reunir con él cuando viaje a Roma para la primera misa del nuevo pontífice. Jill, que es la esposa de Biden, y yo, queremos ofrecer nuestras felicitaciones a su santidad el papa Francisco y extenderle nuestras oraciones al asumir esta responsabilidad sagrada, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca en el que incluyó a su esposa Jill. Bueno, evidentemente, si quería asistir a esa primera misa, ya denotaba que este señor tenía una cierta creencia católica. Estoy feliz de tener la oportunidad de transmitir personalmente mis buenos deseos y los del pueblo estadounidense cuando viaje a Roma para su misa de inauguración, agregó Biden de fe católica. Biden señaló que la Iglesia católica juega un papel esencial en mi vida y en la vida de más de un billón de personas en América y todo el mundo, no solo en asuntos de nuestra fe, sino también en la búsqueda de la paz y la dignidad humana para todos los credos. Vaya opinión tenía él, ¿no? Entonces ya. Espero que trabajemos juntos en los años venideros en muchos asuntos importantes, puntualizó el vicepresidente estadounidense. Pues parece prácticamente palabras proféticas. En años venideros, trabajar juntos. Poco antes, el presidente Barack Obama también felicitó al primer papa latinoamericano en un histórico día y lo describió como un paladín de los pobres y de los más vulnerables. Bueno, una vez más ya vimos, recordando también, cómo Barack Obama fue subido por los jesuitas al poder. Y aquí se mostraba al que antes era su vicepresidente, Joe Biden, de fe católica con su esposa y que ya hacía todas estas declaraciones que daban ya que pensar en su momento. Hablar que esta fe suya sería también en la búsqueda de la paz y la dignidad humana para todos los credos, ya es de ecumenismo y de ecumenismo interreligioso a nivel mundial. Bueno, pues terminaban así. Como el primer papa de las Américas, su selección también refleja la fortaleza y vitalidad de una región que cada vez más moldea nuestro mundo, subrayó Obama, quien también expresó su interés en trabajar con el nuevo pontífice. Se calcula que hoy poco más de 77 millones de católicos en Estados Unidos que conforman en su conjunto el 25% de la población y la denominación religiosa más grande del país. La comunidad hispana ha contribuido al crecimiento de la iglesia católica en este país. Estos eran los datos que se dieron ya en ese año 2013. Pero bien, sigamos. Pasa el tiempo y nos situamos el 25 de septiembre de 2015 cuando aparece esta noticia, que también nos comentamos en su momento. El cuidadoso discurso del papa Francisco frente al Congreso de Estados Unidos. Sí, se plantó allí y allí tuvo su genial discurso tan sumamente aplaudido. ¿Y quién estaba detrás, por si no os habéis fijado? Sí, Joseph Biden. Tan feliz que además ya mostramos unas imágenes cuando se puso a llorar incluso con la presencia del papa. Bueno, pues ahora nos situamos antes de las elecciones del 3 de noviembre, en este momento concreto ya tan cercano, era el 20 de octubre de este año 2020. Quedaban muy pocos días para las elecciones. Y aquí aparecía esta noticia. ¿Por qué el papa podría estar ayudando a Joe Biden rumbo a las elecciones de Estados Unidos? Si gana el candidato demócrata, será el primer presidente católico desde John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues esto ya no daba que pensar, se no daba que pensar y muchísimo. Es difícil pensar en dos figuras mundiales tan distintas y opuestas como el papa Francisco y el presidente Donald Trump. La exestrella del reality show adora a los ricos y desprecia a los pobres. Esto es lo que decían en esta crónica. El jesuita argentino llama al capitalismo la adoración del antiguo becerro de oro. Ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un objetivo verdaderamente humano. Ya discreparon antes. En vísperas de las elecciones de 2016, el papa dijo que Trump no es cristiano, en su hostilidad hacia los inmigrantes y su objetivo de construir un muro entre Estados Unidos y México. ¿Estará ahora el papa tratando de inclinar la elección presidencial en contra de Trump y a favor de Joe Biden, que sería el primer presidente católico desde John Fitzgerald Kennedy? Fijaos que aquí nos está contraponiendo a los dos rivales de las elecciones, como si solo uno de ellos pudiese ser apoyado por el papa y el otro no, por todas esas declaraciones que tuvieron, bueno, que ya mostramos en su momento, que parecían que atacaba tanto a Donald Trump. Pero ya vimos como Donald Trump, hace ya no tanto tiempo, todo el rato se iba a supeditar a todo lo que era cuestión católica. Y vaya que si lo mostramos con claridad. Por tanto, esa ficción de que no estaba tan a bien con el papa, bueno, por un lado quizás, pero por el otro no, seguía rindiendo la y pleite así a Roma. Si no, no hubiese llegado al poder, eso es más que evidente ya en estos tiempos. Por tanto, todos aquellos que aún debaten si Trump o Biden, cuál de los dos va a llevar todo al fin de la profecía, en el fondo iba a dar igual, porque cada uno asumirá el rol que le va a tocar en este tramo final del tiempo. Y bien, mírate esto. En 2016, Trump obtuvo una mayoría de los votos de católicos blancos contra Hillary Clinton, que recibió los sufragios de los católicos hispanos. Ese apoyo está disminuyendo y puede ser que el papa esté tratando de disminuirlo más. El papa Francisco acaba de publicar una encíclica dirigida a los 1.300 millones de católicos del mundo, incluyendo a los católicos norteamericanos, que representan casi un cuarto de los votantes de Estados Unidos. Titulada Fratelli Tutti, hermanos todos, sigue arremetiendo contra las políticas que le fallan a los pobres, pero apunta al populismo y al nacionalismo exasperado, resentido y agresivo. Con lo cual, entendían muchos ya, cuando se lanzó esta nueva encíclica, que todo esto era para arremeter contra Donald Trump ante las elecciones que se aproximaban. Esto lo escribieron muchos periodistas, se comentó bastante. Pues va diciendo esto, además. El Vaticano trata de evitar los pronunciamientos políticos partidistas y electorales. Bueno, eso lo dirá el articulista, pero lo hemos visto en tantos países que de eso precisamente nada de nada, todo lo contrario. Pero el momento de la publicación de la encíclica puede no ser del todo inocente. Su anterior encíclica apareció antes de la cumbre climática de la ONU de 2015. En ella se instaba a los católicos a renunciar a la cultura consumista que conduce a la degradación ambiental, que golpea de manera desproporcionada a los pobres y vulnerables. También apoyó la evidencia científica del cambio climático provocado por el hombre, un engaño chino, según Trump. El compromiso del Papa en la lucha por la justicia social contra la pobreza y la desigualdad se alinea con Biden, un católico con rosario en el bolsillo. Sí, esto lo ha comentado en varias ocasiones, que él siempre va con un rosario en el bolsillo. Fijaos como aquí nos van mostrando que Biden está en la línea papal absoluta. Bueno, menos en el tema de aborto, que según lo que él dice no está a favor del aborto, pero tiene que consentirlo por las leyes, etcétera, etcétera. Pero por todo lo demás está totalmente de acuerdo. Con todo esto lo que nos muestran es que hay una bipolaridad absoluta entre unos y otros y que el Papa es el que debía decantar la balanza. Lo que quizás no analizan aquí, y creo que muy pocas personas lo están haciendo en este mundo, es que no se dan cuenta que han llevado a Estados Unidos a un efecto péndulo. Que la gente llegue a pensar totalmente una cosa, que después resulte que es un fiasco aparentemente para muchos, para otros no, y se pide totalmente lo contrario. Ese es el efecto péndulo. Bueno, es como han trabajado tantísimas veces y una vez más lo han puesto en marcha. Luego aún hablaremos más sobre toda esta cuestión a medida que vayamos viendo más noticias de todo este tema. Joe Biden también cita la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco en la campaña electoral contra Donald Trump. Sí, esto también fue citado por él, la encíclica Fratelli Tutti. Recordemos que estamos hablando de justo antes de las elecciones. Al igual que hiciera Pedro Sánchez, está hablando del gobierno español, presidente, en el debate de la moción de censura contra el gobierno promovido por Vox, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, ha citado la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti en el último debate de la campaña electoral antes de las elecciones del 3 de noviembre. Fijaos bien, esto era noticia del 28 de octubre. Y también es interesante la comparativa que nos hace aquí. Pedro Sánchez, un teórico socialista y que también le dio por citar Fratelli Tutti en ese encontronazo que tuvieron en las cortes españolas. Pues mira, Biden hace lo mismo. A veces al pensar en el futuro hacemos bien en preguntarnos por qué estoy haciendo esto. ¿Cuál es mi objetivo real? Dijo Biden, haciendo referencia a las palabras escritas por el Papa en la encíclica. El Papa Francisco ha hecho preguntas que cualquier persona que busque liderar esta gran nación debería responder, afirmó. Bueno, está poniendo un planteamiento moral absoluto para la presidencia de Estados Unidos. Y Biden lo recoge a la perfección. También es interesante notar cómo puede ser que España, Estados Unidos y otros que van surgiendo sean capaces de asimilar tanto todo lo que el Papa dice. Y son los gobernantes. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué será si muchos de ellos no son ni católicos? Bueno, sigamos. Por su parte, Biden subrayó que su respuesta a estas cuestiones es unir y sanar la nación. Asimismo, y continuando con las citas de Fratelli Tutti, Biden recordó que el Papa advierte contra el populismo falso que apela a los instintos más básicos y egoístas. Poco después, la cuenta de Twitter Trump Barroom, encargada de la campaña del actual presidente, publicaba un tuit en el que recortaba únicamente el fragmento de vídeo en el que Biden dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi objetivo real? Convirtiéndose rápidamente en meme entre los republicanos. La política es algo más noble que las posturas, el marketing y el giro de los medios, continuaba Biden, nuevamente citando a Francisco. Estos no siembran más que división, conflicto y un cinismo sombrío, aseveraba. En su conclusión, Biden apuntaba que la Biblia nos dice que hay un tiempo para derrumbarse y un tiempo para construir y un tiempo para sanar. Este es ese momento. Fijaos, cita la encíclica del Papa, cita textos bíblicos. Bueno, evidentemente, como siempre, en Estados Unidos, si quieres gobernar, tienes que estar al lado de lo que aparentan, que es seguir la palabra de Dios, porque lo aparentan, evidentemente. Bueno, sigue diciendo esto. No es la primera vez que Biden menciona a Francisco durante la campaña. De hecho, también ha recordado cómo el Papa le consoló después de la pérdida de su hijo por un tumor cerebral en 2015. Todos recordamos cómo Biden tuvo una vida difícil en el sentido de perder a su mujer y dos hijos en un accidente automovilístico, después muere su hijo mayor por un tumor cerebral y el Papa lo consoló. Mi fe católica me ha ayudado a atravesar la oscuridad, ya que tuve que enterrar pedazos de mi alma en lo profundo de la tierra y finalmente encontré el propósito de vivir una vida digna por aquellos que perdí. Fijaos como todo esto es utilizado para tocar sentimientos y además el mostrarse más con fe católica. Bueno, ya estamos en antecedentes. Pues ahora mirad. Estados Unidos, Israel. Sí, porque vamos a ver cómo alguna otra nación tiene que ver en ese asunto que han sido las elecciones. Y mirad esto. Era noticia del 6 de noviembre. Irving Gattel. Ocho cosas que podrían pasar con Israel si gana Joe Biden. ¿Y qué podían ser? Vamos a destacar algunos puntos. Tema de Irán, que si podía cambiar toda la perspectiva norteamericana hacia ese país y por tanto se vería si Israel debería entrar en guerra o no con Irán directamente. Pero aún hay más. Fijaos el segundo punto, las relaciones diplomáticas con los países árabes. También a ver qué podría llegar a suceder con todo esto. Tercer tema, los palestinos. Dicen que Biden podría llegar junto al Partido Demócrata a tener una postura más favorable hacia ellos porque hay gente en su partido de origen palestino y la cual cosa no iría muy bien para Israel. Pero aún hay más. El punto número 4, Jerusalén. Este es un tema en el que sí pueden darse cambios radicales en la política estadounidense. La administración de Joe Biden sí podría ser reacio de todas las decisiones de Trump, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la reubicación de la embajada estadounidense allí. Pero es igualmente cierto que no sería algo que afectara demasiado la realidad en el terreno. Incluso es probable que no afecte en nada. El reconocimiento de la soberanía de Israel sobre Jerusalén, más que una política que afecte o impacte en la vida real, es un termómetro para medir qué tan estrecha o no es la relación entre los dos países. En otras épocas, incluso con una buena relación entre Jerusalén y Washington, semejante medida era inimaginable porque habría implicado una fricción innecesaria y grave con los saudíes y los demás países árabes. Pero esa situación comienza a cambiar. Así que la única razón por la cual Estados Unidos echaría abajo la política establecida en su momento por Trump respecto a Jerusalén sería para congraciarse con los palestinos e Irán, algo que ahora no sería del agrado de Arabia Saudita. Si Biden es sensato, simplemente va a dejar las cosas como están. Y no va a hacer ruido al respecto. Si cede a las presiones de grupos pro-palestinos al interior del Partido Demócrata, cometerá el error de mandar un mensaje que no debe mandarle a sus aliados en la zona. Que Estados Unidos, si está dispuesto a que el Medio Oriente vuelva a ser más peligroso por medio de políticas favorables, en última instancia, a Irán. En el otro extremo, la posibilidad de que Estados Unidos tenga injerencia sobre lo que sucede en Jerusalén será la misma que con Barack Obama. Nula. Vaya declaraciones, ¿eh? O sea, que quien manda no es el que esté presidiendo Estados Unidos, sino es el que está mandando en Israel. Eso es lo que en definitiva nos dicen, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Evidentemente porque hay un gran factor, que es todo lo que hay detrás para conseguir levantar el tercer templo de Jerusalén. Y porque son los dueños de grandes fortunas y que mueven muchas cosas dentro de los partidos políticos, también en Estados Unidos. Por eso, aquí ya nos dice el articulista, que da igual. Digan lo que digan, será lo que les dé la gana desde Israel. Especialmente su actual presidente. Recordad que todo esto que ahora estamos presentando sobre Israel en esta noticia ya es después que Biden ha sido nombrado, por los medios, eso sí, como el presidente. Pero sigamos viendo más cosas. El punto número 5. Los altos del Golán. La misma situación se da con este territorio que, bajo el gobierno de Trump, se reconoció como zona bajo soberanía israelí. Ciertamente, Biden podría dar marcha atrás al respecto, pero no sería un movimiento demasiado prudente. Mandaría un mensaje molesto para muchos países en Medio Oriente, ya que sería un mensaje de apoyo al régimen de Bashar al-Assad, el de Siria. Es decir, que otra vez, en la última instancia, sería un mensaje de apoyo a Irán. Pero en la vida cotidiana la situación no va a cambiar. El Golán nunca va a regresar a manos sirias. Ni Carter ni Obama pudieron hacer que Israel cambiara de opinión. Ya sabéis, Jimmy Carter, un antiguo presidente de Estados Unidos. Así que es materialmente imposible que Joe Biden logre ningún tipo de cambio a la situación actual. Por tanto, una vez más, harán lo que querrán. Punto número 6. Seguridad y colaboración militar. Estados Unidos ha sido, desde hace décadas, el principal apoyo de Israel en materia militar y de seguridad. Esa situación no va a cambiar. En gran medida porque no depende de Joe Biden, sino del Congreso. Y esta ya ha demostrado sistemáticamente que sigue comprometido con la seguridad de Israel. Apoyo del que participan por igual senadores y representantes tanto republicanos como demócratas. Por tanto, lo tienen fácil. La prueba es sencilla. Incluso durante el mandato de Obama, esta fue una situación que no cambió. Y ya recordáis que a Obama lo tenían precisamente como un amigo no muy amigo de Israel. Según lo que nos han ido mostrando. Y si Joe Biden optara por una línea más parecida a la de Bill Clinton, cualquier posibilidad de que se interrumpa la colaboración militar con Israel se esfumará por completo. Y es que Estados Unidos no puede darse ese lujo. ¿Por qué? Porque todos los huecos que Estados Unidos deje en Medio Oriente serán rápidamente llenados por otro país. Y sí, ya lo adivinó usted, querido lector. Rusia. La pura posibilidad de que Israel comenzara a acercarse a Moscú en esta materia podría matar de urticaria a cualquier político norteamericano. Así que por un simple gesto de elemental sensatez, la colaboración militar entre ambos países se mantendrá. Bueno, era importante destacar estos puntos para ver la política exterior de Estados Unidos con la nueva presidencia, si llega a ser así. De cómo podría llegar a influir en Israel. Y en Israel quiero decir en toda la zona y en todo el mundo en consecuencia, tenerlo claro. Porque Israel sigue siendo el ombligo del mundo. Porque allí lo que suceda tendrá repercusión a nivel mundial. Y el temor, si Israel no está cerca con Estados Unidos, ¿a quién se acercaría? A Rusia. Y eso a Estados Unidos no le conviene. Bueno, luego en el punto número 7 habla de los asentamientos, que también todo más o menos seguirá igual. Y en el punto número 8, el número 8 es las relaciones entre Netanyahu y Joe Biden. No creo que esto vaya a ser particularmente problemático. Netanyahu es un viejo lobo de mar que sabe desenvolverse ante cualquier político. Bueno, precisamente hoy, a pesar de todo, han habido unas manifestaciones, o esta noche, en Israel, bastante masiva contra Netanyahu. Ya sabéis que lleva mucho tiempo con problemas de que si corrupción, etcétera, etcétera. Se ha enfrentado a Putin, a Obama, a la Comunidad Europea y a la ONU, siempre con éxito. Es contundente esta declaración, ¿eh? Y Joe Biden ya no es un joven con la energía suficiente como para lanzarse a conflictos gratuitos que no le aportarían nada a la imagen de Estados Unidos. Así que, si llegan a darse desavenencias, por ejemplo, por los temas de Jerusalén o los asentamientos, lo más probable es que todo suceda conforme a la corrección diplomática tradicional. Y al final pase lo que tiene que pasar. Que Netanyahu va a hacer lo que mejor le parezca. El meollo del asunto es que Joe Biden no gobierna solo. Y los políticos israelíes saben que tienen un fortísimo apoyo en el Congreso estadounidense. Por supuesto, principalmente con los republicanos, pero también con muchos demócratas de línea conservadora y centrista. En el otro extremo, Joe Biden sabe que los republicanos no fueron derrotados. El equilibrio de fuerza se mantuvo, así que no puede tomar decisiones unilaterales ni arbitrarias. En otras palabras, y resumiendo toda la situación, Estados Unidos y Israel seguirán siendo los mismos. Es cierto que las cosas no serían tan armoniosas como lo eran con Trump, pero es muy improbable que llegasen a ser tan ríspidas como lo fueron con Obama o varias décadas antes con Carter. Y mirad esta otra noticia. Las primeras reacciones en Israel al triunfo de Joe Biden. Era noticia del 7 de noviembre. Algunos políticos de Israel han manifestado sus primeras reacciones al proyectado triunfo de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos. Aunque el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que mantiene una estrecha relación con Donald Trump, no ha mostrado aún alguna declaración. Aún no se ha pronunciado. Y bien, aquí aparecen varios personajes de la política israelí. Y unos están a favor y otros en contra de que haya sido decretado, a menos por los medios, que Biden es el nuevo presidente. Os voy a leer solo algunos de ellos. El ex primer ministro de Israel y un duro crítico recurrente del actual gobierno, Hud Barak, también manifestó sus felicitaciones a Joe Biden, a quien calificó de ser un auténtico mensch. Joe Biden, presidente electo, es un adulto balanceado y responsable. Un mensch que se preocupa por la gente, que piensa antes de actuar, no después. Pues, valores sobre fuegos artificiales. Un amigo de Israel y un amigo personal por muchos años, dijo el exmandatario israelí. Por tanto, vemos como también tiene su vinculación Joe Biden con algunos políticos de Israel. Y buena relación. Bueno, está claro que si alguien debe vencer en Estados Unidos, no solo debe contar con el beneplácito vaticano, sino que además debe estar en consonancia con lo que se haga en Israel. Pasamos y vemos este otro. Desde el partido gobernante Likud, el legislador Nir Barkat, exalcalde de Jerusalén, felicitó a Joe Biden en Twitter. Felicito a Joe Biden por su declaración como presidente electo de Estados Unidos y creo que bajo su liderazgo continuarán las relaciones valientes y positivas entre los dos países, escribió en un mensaje de Twitter. Barkat agradeció al presidente Trump por su contribución al Estado de Israel durante su administración y aseguró que siempre quedará grabado en la historia del pueblo de Israel como nuestro verdadero amigo. Fijaos, aquí no solo hablan de Biden, sino también se dirige a Donald Trump y lo reconoce como el gran amigo de Israel, el verdadero amigo. Otro más. El líder del partido Yamina, Naftali Bennett, ex socio de Netanyahu, escribió un mensaje de agradecimientos al presidente Trump en su cuenta de Twitter sin hacer alguna alusión a Joe Biden. Gracias, presidente Trump, a nombre del pueblo de Israel. Serás recordado para siempre como un amigo verdadero del Estado de Israel. Lideraste procesos revolucionarios para el fortalecimiento de la existencia de Israel, declaró el político israelí. Luego de enunciar el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí en los altos del Golán y un señalamiento a los actuales procesos de paz de Israel con el mundo árabe, sin ceder ni un territorio, medidas efectuadas por Trump en su presidencia, dijo, nunca lo olvidaremos. Por tanto, Donald Trump, para Israel, ha sido una joya, ya lo veis. Y lo hemos visto en las declaraciones y tantas cosas más a través de todo este tiempo. Saltamos estos otros y vamos a este de aquí. Desde el partido Meretz, su líder, Nitzan Horowitz, felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris por su impresionante victoria como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Después, en la próxima conferencia, hablaremos precisamente de Kamala Harris, la vicepresidenta. Luego de cuatro años de mentiras e intolerancia, es tiempo para un liderazgo honesto, que esto sea un signo de una pronta victoria similar en Israel, agregó el político de izquierda israelí. Por tanto, este es totalmente contrario a Trump y totalmente a favor de Biden. Por cierto, aquí en la fotografía tenéis a los dos, Biden y Kamala Harris. En tanto, el jefe del partido y Israel, Beitenu, Abigor Lieberman, parte de la oposición política, felicitó a Joe Biden en un mensaje de Twitter y agradeció a Trump también por su importante contribución al Estado de Israel. Estoy seguro de que la alianza estratégica entre Israel y Estados Unidos, nuestro mejor amigo, seguirá fortaleciéndose, agregó el político. Desde luego es que son palabras realmente más que proféticas, porque cuando uno lee Daniel 11, versículos finales, tal como lo mostramos ya en la conferencia número 7 de la serie inicial del gran engaño. Y es una evidencia. Lo que nos decía la Biblia es un hecho. Estados Unidos y Israel en conjunción. Bueno, pues aún nos van diciendo algo más. El líder del partido, Derek Heretz, y ministro de comunicaciones de Israel, Joaz Handel, también felicitó a Joe Biden por su victoria en la presidencia de Estados Unidos. Estoy convencido de que será un verdadero amigo y socio para el Estado de Israel. Gracias, presidente Trump, por la amistad y la magnífica presidencia en la que promoviste la paz en la región a través de la fortaleza. Los valores compartidos de Israel y Estados Unidos siempre estarán por encima de la política, dijo el exintegrante del partido Likud. Por encima de la política. Es impresionante. Según reportó el sitio israelí Walla News, personal cercano a Netanyahu, dijo que el mandatario estaría esperando a los resultados oficiales antes de emitir alguna declaración, como múltiples líderes mundiales hicieron poco después de que las proyecciones indicaron la victoria de Joe Biden. Por tanto, él está a la espera aún de acontecimientos. Como se dice aquí, aún no se ha mojado. Sin embargo, Netanyahu habría comunicado a los ministros del gobierno de su partido algunos puntos a mencionar en cualquier declaración. Que Israel continuará colaborando con Joe Biden como sucedió con Trump y que Jerusalén espera que el proceso de paz con el mundo árabe continúe. Así como las acciones contra Irán y ninguna reversión de las medidas a favor de Israel del presidente saliente. Por tanto, si sube al poder Biden para nada puede desfavorecer lo que se ha conseguido hasta ahora con Trump en Israel. Si eso llegara a suceder ya os podéis imaginar qué pasará. Bien, ahora nos situamos después de las elecciones del 3 de noviembre. Y primero de todo vamos a ver un vídeo. Es un discurso de Donald Trump. Le doy las gracias a la persona que me lo pasó porque en los medios de comunicación al menos de España yo no lo he visto en ningún sitio. Y evidentemente cuando lo veáis daréis quizás más comprensión a vuestras mentes en todo ese proceso que tantas personas están hablando sobre el movimiento Q en Estados Unidos. Ya sabéis un movimiento que dicen que ellos son totalmente a favor de Trump y que conservan los valores norteamericanos en sí y que no son traidores a la constitución como lo está siendo el otro partido rival. Pero además sirve para que muchas personas que creen que Donald Trump viene a ser el gran salvador de Estados Unidos vean en su discurso cómo esto realmente fuera así. Estad atentos porque lo que se va a mostrar aquí son unas palabras de él si no recuerdo mal duran unos cuantos minutos unos cinco aproximadamente y vais a ver cómo cuando él habla da una sensación que él está contra otra parte de Estados Unidos que son los que están manipulando a Estados Unidos para llevarlo al hundimiento total. y esto evidentemente ¿qué hace? Pues que todas esas teorías que llaman conspirativas al respecto cojan aún más valor. Estad atentos escuchadlo bien si sabéis inglés si no está subtitulado en español vale la pena que lo leáis y después seguiremos viendo aún más cosas pero esto realmente es para verlo. Realmente son unas palabras en su discurso para muchos quizás eran sorprendentes pero bueno para los que hemos seguido todo ese proceso de estos años con Donald Trump no lo son tanto. Él reconoce que hay algo que se prepara que es un gobierno mundial y en el cual él no quiere que Estados Unidos participe sino todo lo contrario y dice que son los que están haciendo tambalear Estados Unidos son los rivales precisamente de él o por tanto hace mención a Joe Biden como el que está precisamente con este establishment que es el que quiere hundir Estados Unidos y así se muestra durante todo el discurso incluso carga contra los Clinton como criminales cuando todos habéis podido comprobar y aún lo podéis buscar en internet y veréis como él precisamente estaba con los Clinton antes. Bueno pues hay cosas que sorprenden él habla mucho también de mentir 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 que están haciendo los otros y él también no se ha quedado corto en eso pero una vez más son los juegos de la política y quizás él en este sentido yo no voy a decir que realmente él no quiera lo mejor para Estados Unidos y que esté en contra de este gobierno mundial no lo sé pero así se muestra evidentemente lo que está claro es que la profecía dice que este gobierno mundial va a llegar y va a ser sobre todo llevado por Estados Unidos no es que Estados Unidos se supedite al gobierno mundial sino que Estados Unidos va a llevar este gobierno mundial y como no es el que va a dar el poder al papado eso es la profecía por tanto los politiqueos pueden estar más o menos acertados pero la profecía es la que nos marca el rumbo absolutamente certero de todo todo esto es para querer permanecer en el poder bueno pues unos dirán que sí y otros dirán que no a nosotros lo que realmente nos importa es que hay un proceso para que la profecía se cumpla y es de lo que debemos estar pendientes no de si gana uno o gana otro un candidato u otro un partido u otro sino de estar pendientes porque todo se nos viene encima y Estados Unidos no va a quedar como un pelele a nivel mundial ni mucho menos eso lo hemos de tener claro son los que tendrán la supremacía hasta el fin dice la profecía y eso debemos entenderlo por tanto no van a hundir a Estados Unidos sino que sea quien sea quien mande seguirá siendo el que llevará a la profecía el final cumplimiento y aún quedan unos años para el retorno de Cristo sí unos 11 años hasta 2031 no regresa nuestro Señor pero antes deben pasar una serie de cosas para que todo esto se vaya cumpliendo algunos ruegan para que Trump siga en el poder otros para que sea lo contrario bueno pues nosotros para lo que hemos de rogar es para seguir dando el mensaje tan deprisa como podamos poniendo todos nuestros medios a disposición del Señor para que el mensaje llegue a todo el mundo estadounidenses o no estadounidenses da igual a todo el mundo a cada persona de este planeta porque esto no hay política que lo salve a partir de aquí eso es lo que nos debe importar y no entrar en partidismos de uno o de otro porque al final lo que sí hemos visto tanto con Trump como con Biden es que todos a la hora de la verdad se agachan ante Roma todos por contrarios que puedan parecer o que les molesten algunas cosas de Roma pero a la hora de la verdad todos sucumben a Roma si no no siguen y eso ya lo sabemos es historia ya en Estados Unidos no historia desde sus inicios pero sí desde estos años más recientes bueno algunos dicen quizás este discurso lo va a llevar a la muerte a Donald Trump lo van a asesinar por esto no lo sé John Fitzgerald Kennedy ya pudimos presentar como un discurso suyo sí que lo llevó a la tumba y fue cuando se puso contra las sociedades secretas no dijo nada en concreto sobre el Vaticano sino sólo de sociedades secretas y al poco tiempo ya lo asesinan bueno aquí Donald Trump no ha hablado de sociedades secretas habla de gente que prepara este gobierno mundial que procuran por su bueno todo lo suyo etcétera etcétera veremos qué termina sucediendo pero nosotros en lo que nos debemos centrar es que las profecías se van a cumplir sí o sí esté quien esté en el poder y lo que nos debe preocupar de verdad es ponernos en sintonía con Dios dar a conocer el mensaje profético claro al mundo entero el mensaje del cuarto ángel y a partir de aquí esperar que cuanto más sean salvos mucho mejor pero no nos metamos a favor de uno ni de otro porque lo que tenga que acontecer sucederá y bien aquí estamos en ese momento de las elecciones Biden derrota a Trump y gana las elecciones de Estados Unidos era un momento de felicidad él junto a su esposa y vamos a destacar algo de aquí Trump casi solo ante el peligro Donald Trump cree que se guarda un as en la manga y en parte es así pero a la hora de la verdad no cuenta con un respaldo en bloque de su partido solo él y su núcleo van con todo hacia la vía judicial que cree que puede ganar pues tiene mayoría en el Tribunal Supremo recordemos esto él no se da por vencido dicen que tiene muy mal perder lo están diciendo todos él lo manifiesta que es por defender al país sea como fuere el caso es que él quiere ir por vía judicial dice que ha habido tongo en esas elecciones a maños y esto no puede ser no se puede tolerar hoy mismo ha habido una gran manifestación en Estados Unidos de partidarios suyos o esta noche pasada y ha habido también polémicas un hombre o no sé si un joven ha sido muerto acuchillado porque han salido los contrarios y bueno se ha liado como era de esperar veremos si esto aún va más puede ser pero Donald Trump hizo algo hace pocos días lo recordáis nombró a alguien católica precisamente para ese tribunal supremo con lo cual si sucedía algo de todo esto que él ya preveía que iba a pasar según lo dijo pues deberán decretar quién es el presidente de Estados Unidos no sólo las urnas sino ese tribunal supremo con lo cual a favor de quién se pueden decantar de Trump teóricamente ¿no? por eso hizo ese movimiento él antes de las elecciones mientras el partido contrario decía que no se hiciera hasta después de las elecciones esa nominación bueno sigamos de momento muchos gobernadores republicanos ya han advertido que hay que respetar el resultado electoral y por tanto si reconocerán a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero pase lo que pase el sillón principal del despacho VAL tendrá que estar ocupado sí teóricamente el 20 de enero es cuando ya se tiene que mostrar todo y el que haya ganado sentarse allí o el que hayan decretado que haya ganado cabe la posibilidad en un caso extremo que sean las cámaras las que decidan el presidente en la cámara de representantes la mayoría es demócratas con Nancy Pelosi al frente recordemos otra católica espiritista que ya lo vimos también pero en cambio el Senado estaría dominado por los republicanos a eso también se podría agarrar Trump si quiere ser cuatro años más presidente de la mayor potencia del mundo que estos días está quedando entredicho por unos comicios completamente desvirtuados se puede dar el escenario de que el resultado de las urnas no sirva para nada pero de momento lo ha ganado Joe Biden en fin que la polémica está servida algunos dicen no Trump ya está diciendo que se quiere presentar a las próximas elecciones del 2024 otros dicen que no que va a luchar hasta el fin y no reconocerá nunca esa victoria bueno veremos qué termina sucediendo pero aquí tenéis este momento Biden proclama su victoria es el momento de sanar Estados Unidos y mirad los tres retos inmediatos de Biden tras derrotar a Trump coronavirus polarización y crisis climática yo no sé si esto suena también de planteamientos papales yo creo que sí después de haber visto todo lo que hemos visto en estas conferencias durante todos estos años y sobre todo en la parte final de preparando el gobierno mundial es más que evidente que son los mismos postulados que el papa pregona y que hay que solucionar que es lo que se dice por parte de este mundo y Biden pues se tiene que presentar ante estos retos para confrontarlos y subsanarlos Joe Biden proclama su victoria convincente en las presidenciales y llama a Estados Unidos faro para el mundo desde luego esto una vez más parecen palabras proféticas porque lo que haga Estados Unidos va a ser el referente a nivel mundial sí, sí para el fin del tiempo sobre todo tenerlo claro prometo ser un presidente que no busca dividir sino unificar que no ve estados rojos y estados azules sino que sólo ve Estados Unidos señaló el candidato demócrata pues bien destacamos esto busqué esta oficina para reconstruir el alma de Estados Unidos para reconstruir la columna vertebral de esta nación la clase media y hacer que Estados Unidos vuelva a ser respetado en todo el mundo aseveró el candidato ahora es el momento de sanar a Estados Unidos agregó Biden dijo también que su país es un faro para el mundo y prometió liberarlo dando ejemplo a los demás esta noche el mundo entero está mirando a Estados Unidos y creo que en nuestro mejor momento Estados Unidos es un faro para el mundo lideraremos no sólo con el ejemplo de nuestro poder sino con el poder de nuestro ejemplo declaró por otra parte Biden señaló que su primera prioridad será controlar la creciente pandemia de coronavirus en el país y anunció que el próximo lunes nombrará un grupo de científicos y expertos como asesores de transición para ayudar a convertir su plan para combatir el COVID-19 en un plan de acción que comenzará el 20 de enero de 2021 o sea cuando coja la presidencia no escatimar esfuerzos ni compromisos para revertir esta pandemia prometió mientras tanto Trump ya había dicho que Anthony Fauci ya sabéis el especialista en virus y cuestión de salud en Estados Unidos jesuita ya lo vimos pues que lo más seguro es que lo iba a despedir y este señor pues es todo lo contrario bueno una vez más ya vemos que está cogiendo el camino de lo que se plantea a nivel mundial sobre COVID-19 no como Trump estaba eligiendo totalmente antagónico contrario mensaje para los partidarios de Trump Biden también se dirigió a los partidarios de su rival republicano Donald Trump pidiéndoles unidad y reconciliación entiendo su decepción esta noche yo he perdido un par de veces pero ahora vamos a darnos una oportunidad indicó el candidato agregando que es hora de que ambas partes se vuelvan a escuchar es hora de dejar de lado la retórica dura bajar la temperatura volver a mirarnos volver a escucharnos y para avanzar tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos ellos no son nuestros enemigos son estadounidenses declaró Biden fijaos que es también de mucha fraternidad su discurso y ahí ahora empieza Kamala Harris si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina no seré la última antes de que Joe Biden subiera al escenario la aspirante a la vicepresidencia Kamala Harris pronunció su discurso en el cual agradeció a quienes votaron en estos comicios y señaló que ellos marcaron el comienzo de un nuevo día para Estados Unidos cuando nuestra propia democracia estaba en la papeleta electoral en esta elección con el alma misma de Estados Unidos en juego y el mundo mirando ustedes marcaron el comienzo de un nuevo día para Estados Unidos entregaron un mensaje claro eligieron la esperanza y la unidad la decencia la ciencia y sí la verdad declaró Harris bueno es como echar en cara totalmente que Trump ha hecho todo lo contrario a esto pero también es interesante que todo lo que dice es por lo que el papado dice estar trabajando también sí más que interesante Kamala Harris podría ser la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidente en la historia de Estados Unidos en este sentido aseguró si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina no seré la última con lo cual ya nos da muestras de cuál es su planteamiento también en la cuestión femenina en el mundo de Estados Unidos aquí la tenéis es esta señora pues bien aquí ya veis la campaña en la cual la gente asistiendo en los meetings y también en las elecciones interesante que en esta mascarilla lleve la bandera americana en estos colores y también la gay la homosexual y ya veréis el porqué de todo esto claro que sí y mirad una noticia más del 7 de noviembre en discurso de Victoria Biden cita la Biblia para todo hay un tiempo este es el tiempo para sanar de Estados Unidos y veremos algo más que no hemos visto en anteriores noticias desde el estado de Delaware Joe Biden próximo virtual presidente de Estados Unidos ofreció un discurso en el que celebró su victoria en las urnas frente al actual mandatario Donald Trump el pueblo de esta nación habló y nos dio una victoria clara y convincente una victoria para nosotros el pueblo cuando está Donald Trump dice que es al revés ganamos con el mayor número de votos emitidos en una elección presidencial en la historia de la nación aseguró Biden al inicio de su mensaje poco después de que su colega de fórmula Kamala Harris dijera unas palabras desde el podio se comprometió a ser un presidente que no buscará la división entre la sociedad sino unificar y a trabajar por la confianza de todos los estadounidenses busqué este cargo para restaurar el espíritu de Estados Unidos a la clase media y renovar el respeto a Estados Unidos a nivel mundial dirigiéndose a los simpatizantes de Donald Trump que insisten que él fue el ganador y acusa a un supuesto fraude electoral en su contra Biden les pidió que le dieran una oportunidad y que se deje a un lado la retórica divisiva y polarizante entre la sociedad estadounidense antes de citar un fragmento del Eclesiastes o sea del libro bíblico la Biblia nos dice que para todo hay un tiempo un tiempo para construir un tiempo para plantar un tiempo para cosechar y un tiempo para sanar este es el tiempo para sanar a Estados Unidos declaró Biden asevero que su administración tendrá una batalla contra el COVID-19 lograr la prosperidad mejorar el sistema de salud para los ciudadanos el cambio climático lograr la justicia social y acabar con el racismo sistémico es que me suena todo apapado de arriba abajo reafirmó que a partir del lunes establecerá un equipo de trabajo transicional que se encargará de delinear su estrategia para combatir la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos el país más golpeado por la enfermedad a nivel mundial que curioso ¿no? claro pues ante esto se pide un cambio o por parte de muchos claro Biden se comparó con una lista de figuras ya veréis que modesto es como Abraham Lincoln Franklin Delano Roosevelt John Fitzgerald Kennedy y Barack Obama que dijo se encontraron en puntos de inflexión en la historia de Estados Unidos y de la que se considera ahora parte bueno como para compararse con Abraham Lincoln al menos durante su discurso en el que manifestó un amplio agradecimiento a sus simpatizantes Biden elogió a su esposa Jill Biden destacando su labor en el campo educativo y aseguró que será una excelente primera dama no me digan que no es posible en los Estados Unidos señaló Biden al elogiar a su compañera de fórmula Kamala Harris resaltando su origen inmigrante y minoritario si esto es ya para prepararnos para ver quien es Kamala Harris cerca de concluir su mensaje Biden un devoto del catolicismo citó fragmentos de un himno católico basado en varios textos de la Biblia entre ellos el Salmo 91 y el libro del Éxodo asegurando que captura la fe que me sostiene a mí y a Estados Unidos seamos la nación que sabemos que podemos ser instó Biden a los ciudadanos estadounidenses en la recta final de sus palabras difundan la fe concluyó impresionante o sea es un discurso encarado a que los ciudadanos estadounidenses tienen que difundir la fe que fe la fe en general porque él es católico no es la misma fe o creencia un católico que cualquier denominación protestante o cualquier denominación ortodoxa o cualquier religión que no sea ni cristiana por tanto que fe hay que difundir no suena esto como a un ecumenismo bueno pues ya da que pensar todas estas palabras desde luego está claro que por todo lo que alega es para ser el candidato ideal para encarar la recta final de este mundo esto no quiere decir que él llegue hasta el final si es que además él llega a obtener la presidencia pero que desde luego son todos los pasos que puede dar Estados Unidos para cumplir con la profecía del fin de los tiempos que Donald Trump por un lado ha hecho pero por otro no bueno sigamos viendo Joe Biden es tiempo de unir y sanar fijaos que antes lo hemos visto lo volvemos a ver aquí ¿por qué? pues será un presidente para todos los estadounidenses hayan votado por mí o no en fin ya nos muestra que va de fraternidad el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden se declaró este sábado honrado de que le hayan elegido para liderar el país después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria Estados Unidos estoy honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país escribió Biden en Twitter poco después de que llegaran las proyecciones de todas las grandes cadenas de televisión el trabajo que nos queda por delante será duro pero les prometo esto seré un presidente para todos los estadounidenses tanto si votaron por mí como si no estaré a la altura de la fe que han depositado en mí añadió Biden acompañó su breve mensaje en Twitter con un vídeo que mostraba imágenes de decenas de estadounidenses y paisajes rurales y urbanos del país al ritmo de la canción America the Beautiful interpretada por Ray Charles y aquí tenéis el tuit el primer tuit de Biden tras conocerse su victoria electoral con las imágenes que muestra está queriendo decir que es el presidente absolutamente para todos los norteamericanos estén en grandes ciudades o sean totalmente lugares campesinos el sábado el equipo de Biden anunció que él vará el mismo día 20 desde su residencia en Wilmington Delaware el presidente electo Joe Biden va a dirigirse al país y estará acompañado por su esposa Jill Biden la vicepresidenta electa Kamala Harris y por Duke Emhoff cónyuge de la senadora que también veremos quién es también divulgó un comunicado donde afirmó que es tiempo de unir y sanar en la población de Estados Unidos me siento honrado por la confianza que el pueblo americano ha depositado en mí y en la vicepresidente electa Harris frente a obstáculos sin precedentes un número récord de estadounidenses votó con la campaña terminada es hora de dejar atrás la ira y la dura retórica y unirnos como nación señaló bien pues hay algo más Trump clamó en un comunicado que la elección está lejos de haber finalizado pero es altamente improbable que ninguna de las demandas que ha presentado en varios estados clave pueda invadir los votos suficientes perdón invalidar los votos suficientes en ningún territorio Joe Biden asumirá en la Casa Blanca el 20 de enero por tanto parece que lo tiene mal Trump para poder cambiar la situación pero veremos qué termina pasando aquí lo tenéis Trump declara que estas elecciones están lejos de terminar y que su campaña llevará el lunes el caso a un tribunal y era noticia del 7 de noviembre las proyecciones de AP NBC y CNN han dado la victoria al candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos recordemos que incluso Donald Trump estaba diciendo unas palabras en directo por televisión y la cadena de la cual él teóricamente o la cadena era más partidaria de él resulta que dijeron que basta que no pueden tolerar las mentiras que estaba diciendo el presidente le cortaron la emisión en directo bueno como si se le hubiesen rebotado hasta los suyos que cosas ya sabéis que él era contrario a ciertos medios de comunicación y en cambio era más favorable a algún otro que estaba más en su línea todos nosotros sabemos por qué Joe Biden se apresura erróneamente a hacerse pasar por el ganador y por qué sus medios aliados están tratando tan fuertemente de ayudarle no quieren que la verdad quede expuesta el hecho simple es que esta elección está lejos de terminar reza la publicación Trump destacó en su comunicado que Biden no fue certificado como ganador de ningún estado ni hablar de ninguno de los estados muy disputados que se dirigen a los reconteos ordenados o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el ganador final en ese contexto afirmó que a los observadores no les permitieron el acceso significativo al proceso de conteo en Pensilvania los votos legales deciden quién es el presidente no los medios destacó en fin aquí tenéis toda la carta de esta cuestión que estamos viendo me honra que me hayan elegido para dirigir a nuestro gran país declaró Biden poco después de conocerse las proyecciones de los medios momentos después Biden cambió la descripción en su cuenta de Twitter que ahora reza presidente electo esposo de Jill Biden orgulloso padre y abuelo fijaos se muestra paternal por tanto con palabras de ser cariñoso de ser cariñoso o de ser demasiado cariñoso mirad si tenéis estómago vísceras este vídeo sobre Joe Biden y una recopilación de sus muestras de cariño hacia mujeres y niñas pues bien este era el vídeo con el que íbamos a terminar la conferencia de hoy una vez más la moral las formas de hacer pues aquí son más que ductosas que dudosas sí la verdad es que cuando uno empieza a ver lo que hacen unos y hacen otros te das cuenta que en definitiva es todo lo mismo sobre Trump ya hemos visto muchas cosas de cómo ha sido denunciado por tantos procederes también de este tipo y con este señor actual Biden ya habéis visto también qué tipo de imágenes la verdad es que como siempre da que pensar la falsa moral eso sí todo el mundo podría haber cometido errores pero hay que arrepentirse de verdad y hay que cambiar desde luego lo que nos va a quedar claro a partir de ahora es que esta lucha de poderes en Estados Unidos es algo que verdaderamente es cierto hay una oposición entre unos y otros muy marcada y hay grandes intereses en juego y esto sucede como con los demonios ya lo sabéis entre ellos no se tragan solo son de ir juntos cuando se trata de ir contra el pueblo de Dios pues lo mismo sucederá en Estados Unidos al final todos irán en esa consonancia mande quien mande pero era de esperar que tarde o temprano en Estados Unidos estos postulados como los que hemos visto aquí que declara Joe Biden son los mismos planteamientos del Vaticano ahora ya es de un modo totalmente descarado el señor hará que Biden no mande y termine poniéndose tramo otra vez no lo sabemos lo que sí sabemos es que tarde o temprano esta misma línea papal va a ser la línea del gobierno de Estados Unidos sí o sí y eso es indudable y quedan muy pocos años el señor es el que puede ir frenando las cosas y de hecho lo está haciendo porque si no ya se hubiese terminado todo pero se hubiese terminado todo fatal para el pueblo de Dios por tanto aún ido frenando porque nosotros aún debemos hacer algo y es dar el mensaje final el del cuarto ángel al mundo entero por tanto no caigáis en el tema de ser partidarios de uno o de otro lo que debéis caer es en ser partidarios de Dios sí o sí y poneros en sus manos y poner todos los medios posibles para que este mensaje llegue a todo el mundo en la próxima conferencia la continuación de este tema vamos a mostrar quién es Kamala Harris vamos a mostrar también quién es su marido y vamos a ver alguna cosa más que no puede dejarnos indiferente y que servirá para ir mostrando cómo se está preparando este gobierno mundial y de qué modo que el Señor nos ayude a seguir dando el mensaje de verdad el mensaje certero que este mundo necesita porque esto no habrá política que lo arregle sólo el Señor cuando regrese en 2031 pondrá punto y final a la enorme estupidez humana que durante 6.000 años ya llegará a su límite máximo preparémonos y no callemos con la ayuda de Dios que el Señor los bendiga la 21ª no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.